Es un centro que cae muy arriba y de repente baja la pelota y hace que el Dibu no pueda saltar a cortar el centro y que entre muy libre los jugadores colombianos, o sea, que haya que empujarla nada más. Por eso les digo que es un medio duro de James. Siendo James una vez más, se la pone en la cabeza, Mosquera, acá, es un 2 contra 1, está de gol, solo. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de sud del mundo como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y nos encontramos con el segundo video del día porque, como saben, ayer tuvimos partidos de eliminatoria sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la fecha número 8, que tuvo su fin, tuvo su final el día de ayer y, como no, siempre deja cosas para analizar, siempre deja cosas para reaccionar en este caso. Y estuvimos con el primer turno de Ecuador contra Perú y ahora en este segundo turno nos toca Colombia-Argentina, como siempre con la remera de Colombia acá, bancando y apoyando a nuestros queridos hermanos colombianos. Y vos, que sos mi hermano colombiano en este caso, te voy a pedir que vengas a Kik a los directos. Te voy a pedir que vayas y nos sigas ahí en Kik. Y si no querés en Kik, tenés YouTube también la posibilidad de vernos por YouTube. Y te voy a dejar también el canal para que vayas ahí a suscribirte. Dicho eso, vamos a ir con el video de Pelotazo Colombia. Porque, como siempre, cuando hay partido de Colombia, hay video de Pelotazo Colombia. Porque está la prensa, como siempre. Les dejo el canal en la descripción y después tengo una sorpresita para ustedes. No vamos a ver solo este video. Tengo una sorpresita, un bonus track sobre el final que no te lo podés perder. Así que, nada. Simplemente eso. Vamos con el video de Pelotazo Colombia. Ganó Colombia muy bien 2 a 1 ayer contra Argentina. Un hermoso partido que tuvimos. Bastante tranquilo el primer tiempo. Por una cuestión de intensidad que tuvieron que regular. Por el clima, porque estaba pesado. Tuvieron que regular ambas elecciones. Y el segundo tiempo, perdón, con gallo incluido. El segundo tiempo estuvo mucho más suelto. Pero bueno, obviamente desgastadas ambas elecciones. Y vamos a ver el análisis de la prensa. Un 50% del mejor James puede marcar diferencias. Y las marcará si es verdad que tiene un 50% en el Rayo Arecano. Y desde luego en la selección colombiana. Insisto, para mí el mejor jugador de la Copa América. Che, poco se habla, ¿no? Que James ayer fue partícipe de los 3 goles. Dos asistencias y un gol. Y encima del gol de penal. Con lo difícil que es meterle un gol de penal al Dibu. Y otra cosa más. Poco se habla que James no jugó contra Perú. Iba perdiendo 1 a 0. Ingresa en el segundo tiempo. Empata el partido con una asistencia de él. Porque el centro es de él. Después Durán cabecea y es gol de Luis Díaz. Y empató el partido con Perú gracias a James. Y hoy ganó con James en cancha. Estamos hablando de una efectividad tremenda que tiene James en cancha. Y otra cosa que voy a mencionar para darle mucho más mérito a esto que estamos viendo de James. Es que James viene de no tener actividad. Desde la Copa América que no juega James Rodríguez. Entrenó 3, 4 veces con el Rayo Vallecano. Y no entrenó más. Así que nada. Es el mejor jugador de América actualmente. Lejos. Es de gol. Marcó goles. Recibía en el medio centro. Iba más arriba. ¿Tiré factos o no tiré factos? Sí. Y que no es precisamente un juvenil. Ha estado ahí rapidísimo. Fugal. James. El córner sacado en corto. Balón de James. Era medio gol. Era medio gol. ¡Qué pelota de James! Carlos Cuesta rematando solo en el segundo palo. Carlos Cuesta. Ni jugó Carlos Cuesta. Papá. No, no. James decisivo. James crucial. James es mucho James. Que lo vayan saboreando en Vallecas porque de momento en Barranquilla acaba de facilitarle todo a Cuesta para el 1-0 para Colombia. ¡Qué pelota ha puesto James! ¡Qué barbaridad! ¡Por favor! ¡Qué balón ha puesto! Es que realmente hay asistencias y asistencias. ¡Cómo lo quiero a Maldini! ¡Cómo lo quiero! Es que vamos, es 98% el gol es de James. Vamos a ver ahí esta área. Fijaos, ¿dónde la pone? Gente, lo que dice Mundo Maldini, lo que dice Maldini en este caso, es como lo dice él. Es medio gol de James. Porque la pelota cae en el lugar indicado donde el Dibu no puede saltar a descolgar el centro porque va muy llovido, va muy por arriba. Y casi al lado de la línea. O sea, la tenías que soplar nada más la pelota. Es medio gol de James en serio. ¿Dónde la pone? ¿Con qué calidad la pone? Y claro, simplemente tiene que saltar para empujarla. Sí, para empujarla. A bocajarro. Impresionante lo de James. Ya lo decíamos, para mí el mejor jugador de la Copa América que se hinchó a dar asistencias de gol. Sí. No ha sido exactamente un balón parado, porque no, pero es una jugada que parte del balón parado. No importa, sí. Y desde luego se hizo una jugada de estrategia. Cuando tienes a James, con esa calidad, con ese guante. Dos partidos después, no, dos partidos después no. No, ya es el segundo partido que hace un gol de pelota parada otra vez Colombia. Es un arma fundamental que tiene esta selección. Contra Perú fue de pelota parada, porque fue de córner. Y hoy, ayer contra Argentina, nuevamente, pelota parada. El guante en la izquierda es que es una maravilla. Mirá donde cae el centro. Lo que ocurrió en la Copa América, el hecho de ser considerado el mejor futbolista de la competición, fue un compendio de todo. Porque transmite esa sensación de provocar en los partidos lo que él propone. Eso lo hacen muy pocos futbolistas. Sí, maneja los partidos. No, sí, a cámara rápido. Lo maneja parado los partidos. Y otro detalle que no quiero pasar por alto, porque sé que muchos se van a quedar con James, James, James. Gerson Mosquera, muchachos. Gerson Mosquera es un pibe. Tiene 23 años. Y está sumando sus primeros minutos en la selección. Y ayer fue, saltó, se elevó por encima de Otamendi, por encima de todos. Y ganó. Y metió el gol. Arias, otra vez para James, busca el centro. James mete el centro, pasó el balón. Gol de Colombia. Gol de Colombia, gol de Colombia. Gol de Mosquera, minuto 25. Y de cabeza Colombia encuentra la apertura del marcador. Gol de Colombia, Mosquera. Gana Colombia 1-0, estimado Juan Pablo. Con la pelota parada. En este caso aprovechando una distracción de la selección argentina. O una virtud de Colombia que saca rápido un córner, un dos contra uno. Miren, a esto me refiero cuando les digo lo de la pelota parada. Lo de la pelota parada. Lo del pase de James. Es un centro que cae muy arriba y de repente baja la pelota. Y hace que el Dibu no pueda saltar a cortar el centro. Y que entre muy libre los jugadores colombianos. O sea, que haya que empujarla nada más. Por eso les digo que es un medio gol de James. Y después James, siendo James una vez más, se la pone en la cabeza Mosquera. Acá, es un dos contra uno. Está Depol solo contra Arias. La Argentina no logra dejar en offside a James. Por eso, con todos estos duelos individuales, después se va descomponiendo el tema marcas. Porque no sacan el córner directo. Pero todo arranca en ese dos contra uno. Que Colombia puede jugar con Arias y James sobre Depol. Y después James se la pone en la cabeza Mosquera. Partido parejo, incluso con Argentina. Creando oportunidades más claras. Pero el fútbol se valora en juego y se mide en goles. Colombia ejecutó bien la pelota parada. Y lo ganó no a cero. A ver, narración mexicana. Centro directo a la cabeza. Gol, 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 gol. El peor relato de todos. Pedilo, pedilo urgentemente, narración mexicana. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Bueno, si lo quieren ver Vayan a Pelotazo Colombia Vamos con la orzó colombiana A ver Esperen, esperen, esperen Yo sé que quieren el relato Del cantante del gol Así que, miren esto Qué locura Lo que relata este muchacho, boludo Lo que relata este muchacho Mira, mira Este era el bonus track Es el guante de Cámez Y otra vez en esta oportunidad Cabezazo De Mosquera, Mosquera Mosquerito, papá ¿Cómo le pegaste a esta pelota, Mosquera? Aquí gana nuestra amada Selección Colombia Aquí la casa se respeta Se respeta al Metropolitano El Metropolitano vibra Y Colombia con él Mi país Mi patria Mi amada Colombia Tiene uno Cero tienen Los campeones del mundo Y doble campeones de Copa América Está ganando mi selección Carlos Antonio Juan José Qué grande, boludo Qué relato Qué relato Qué tipazo Cómo relata, boludo Y esperen porque eso no es todo Yo les dije que tenía el bonus track Que era este Que era el cantante del gol Que yo lo amo Y de hecho le puse like a la otra publicación Y a esta nuevamente le vamos a poner like Vamos a ir con el segundo gol El segundo gol de Colombia Que es el gol de penal Que es lo mismo, mirá Escuchen este relato Atentos No puede haber invasión Brazos levantados De Ríos Rogándole al Todopoderoso Y Colombia también Y todos los colombianos Pinta el cueste de compromiso ¡Vacame ¡Qué golazo! Me encanta, me encanta ¡Gol de Colombia! Qué relato Boludo Boludo Ni rojo se pone ¡Gol de Colombia! 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 ¿Cómo le pegaste a esa pelota 10? ¡Y te pusiste la 10 del crack! ¡De pierda zurda! ¡No practiqué te equivocaba! Sí, en el estadio lleno de gente Llorelo papá Llorelo vivo Martínez Llorelo Porque es el segundo de mi patria Es el segundo de mi amada selección Colombia Dos para nuestra amada selección Uno para la selección argentina Uno tiene el campeón del mundo Y nuestra amada selección Colombia tiene dos Carlos Antonio Juan José ¡En fútbol RCN! ¡Otra vez le vamos ganando a Argentina! Lindo, 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 lindo Y como les digo siempre Parte del folclore Parte del ida y vuelta Entonces está muy bueno esto A mí me gusta Por eso también lo reacciono Por eso también lo veo Y ustedes saben el respeto Que yo tengo hacia todas las elecciones No solo a Colombia Acá por ejemplo ven la de Ecuador Pero también está la de Venezuela Ustedes saben el respeto que les tengo a las elecciones Entonces de eso se trata El folclore se puede estar siempre Que de hecho ustedes lo ven en el chat de Kik Cuando estamos en directo Siempre hay un ida y vuelta Siempre está así Pero siempre con respeto Y eso es fundamental Así que gracias por estar ahí detrás de la pantalla Como les digo siempre Suscríbanse Activen la campanita No se pierdan de los directos Y nos veremos mañana En un nuevo video Acá en la pantalla de Sudá Los quiero mucho Un abrazo a todos Arriba mi querida Colombia Y ahora sí Chau chau Chau